el dolor será parejo entre todos los humanos pues sobándonos las manos con miradas de becerro en las últimas odiamos yo aquí digo con dolor que es muy fuerte y muy profundo que zancarías en el mundo siempre se dará el amor nos gusta la carne fresca más la que llega asesina nuestras ansias se elimina siendo igual que la pepeca cuando el humano la pesca si no la pone en el fuego de seguro se le apesta siempre me tomé por macho de muy fuertes condiciones pero perdí los calzones y me quedó solo un cacho llegando a ser buey corneta cuando la endina se fue como un patojo la llorea no aguantar la pateata cuando se largó la rata con mi compa don nomero se llevó mi tilichero y también el agujero hay recordé papayito a mi choca de elegido siendo de cuerpo bonito los sopilotes fandidos se la quisieron tragar pero ella supo guardar lo mejor para su marido me acuerdo que en los horcones del corredor me sentaba mientras ella se amaqueaba las notas de mis canciones su reposo acariciaban y las cuerdas de mi guitarra aunque siempre fue esa amarra contra el rico y su garra para ella prima y bordona de sentimiento pulido se quejaban tembloronas la ley del mundo es ansina pone huevo la gallina y la vaca no da leche y antes del escabeche la gallina ponedora en el corral medrará más cuando deja de dar a la olla va a parar lo mismo a mi vaca prieta que abandoné en el ejido cuando no les pague flete llenándole las cubetas para su triste agonía terminará de filete en una carnicería el hombre a lo militar por tres laureles en la historia esta norma es muy pareja aunque ninguno la quiere pues de acuerdo a la conseja que para mí no fue barata siempre en el hierro se muere aquel que a hierrazos mata por eso el contentamiento sólo es bueno si se obtiene siendo paloto el contento y no desesperamiento y llega a ser un gran castigo las palabras de manuel amarás a tu enemigo aunque contigo sea cruel y así estos pensamientos vanos brotaron de mi testera porque los caminos del mundo siendo tan humano quiso la suerte ramera que trataran a facundo peor que a los mismos marranos aquellos que los escucharon hallaron consolación la carne siendo preciosa en los placeres de estaza y torna esclavo al babuzón que siendo toro en la plaza le abrirán el corazón después que los rejoneros con sus estoques malvados y empujones traicioneros su dignidad le han castrado no se desvalorí niñero que en este mundo solo comerá primero el que tiene los millones nosotros la caca seca sacaremos de la obra como consuelo y cucún y será solo si algo sobra que en esta vida culeca de todo se arma purrún que en esta vida y Gracias por ver el video.